En delicado estado fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio una mujer habitante de la Comuna 1 con heridas ocasionadas con arma cortopunzante al parecer por su compañero sentimental. Y el ambiente fue bajando y todo el mundo fue yendo y quedó un muchacho durmiendo en el mueble. Cuando el muchacho, el novio y mamá le paró, dijo, ay que sí, que usted gusta el muchacho, yo eso lo voy a dormir para su cama y le metió un puño. Yesenia Rúa Acevedo, de 30 años de edad, luego de varias horas compartiendo con su pareja, fue su víctima, al parecer por un ataque de celos del hombre que la agredió. Una situación que según su hijo se había generado en repetidas ocasiones con golpes e insultos. Se fue corriendo hacia el cuarto y él fue detrás de ella y yo me paro en la cocina a decirle que no y me empuja. Cuando me empuja me paro y pues también reacciono a cogerlo y mi amigo, a que no pasara, pues metió a mi mamá al cuarto y se paró en la puerta. Y eso entonces nos comenzó a empujar y nosotros pegándole a él porque él también nos estaba pegando a nosotros. Entonces él se le metió por la parte de arriba del cuarto y ya salía y cuando ya salió, pues a pegarle, nosotros también reaccionábamos y vino a la cocina con un cuchillo y cuando nosotros íbamos a reaccionar, él nos tiró la ansia a nosotros y cuando vi fue que le estaba apuñaleando a mi mamá y no podía hacer nada por lo que tenía muchísimo miedo en ese momento. Vecinos auxiliaron a la mujer herida y la trasladaron al Hospital Regional del Magdalena Medio. Mientras tanto, el agresor escapaba del lugar por la parte trasera de la vivienda llevándose consigo el arma utilizada en el ataque. Autoridades investigan los hechos y la mujer permanece en el centro médico.